Seba a ti, mi marido en ti, fue a ver que fuiste en ti La era tan perme, fue a ver que fuiste en ti Cuando quería verlo, he quedado a mi que era amor Para irnos, fue a ver que salió en ti Vivo a quien va a descontar, vivo a quien se sofrí Fos un poco de ver, que vi died de la joven De que me parezca, de que me parezca De que me parezca, de que me parezca Escribí si me la es y me Les gens, les chers et les yeux Me font un étonnement Je t'appartiens, te tourner Comme j'avais un chien à m'arrêter son verre Je t'appartiens, te tourner Je t'appartiens, te tourner Je t'appartiens, te tourner Un chien à m'arrêter son verre Je t'appartiens, te tourner